Nos encontramos con Víctor Hugo del Club Galáctico, quien es la figura del partido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿contento con los resultados? Sí. Si metiste seis goles de once, ¿a quiénes se los dedicaste? A mi mamá Daniela. ¿A tu mamá? ¿Qué le decías a tu mamá? Le dediqué goles. ¿La querés mucho? Sí. ¿Sí? Muy bien. También tenemos entendido que te dicen la pulga, la pulguita del partido. ¿Puedes mostrarle a la gente tu cabello? Mira, aquí podemos ver cómo dice la pulga. Él es la figura del partido. Muy bien. ¿Qué le decís también a todos los chicos que forman parte del equipo? Gracias, así tocamos la pelota y llegamos al arco a hacer goles. Gracias, equipo. Muy bien. Entonces aprovecha para mandar un saludo a toda la gente que lo está viendo. Gracias. Y vamos a seguir adelante hasta la final. Muy bien. Esa es la actitud de Víctor Hugo. Nosotros queremos agradecerte por la entrevista y te deseamos mucho éxito en tu carrera. De seguro vas a tener un futuro brillante como jugador. Muchas felicidades. Ya. Gracias.